Yo estoy aquí humanamente por casualidad, divinamente porque Dios quiere que yo esté aquí. Los que no creen en Dios, estoy por casualidad. Pero los que creemos en Dios, no estoy por casualidad, estoy porque Dios ha querido que esté aquí. Y si usted está aquí hoy compartiendo conmigo, tampoco es por casualidad, es porque Dios así lo ha querido. Señor Dios, hace 100 años de nosotros nada existía en ninguna parte del mundo. Un día por tu infinito amor, tú nos creaste, nos llamaste desde el fondo del no ser a la existencia. Entre 100 años ya no estaremos en esta tierra, ya estaremos en tu presencia. Sabemos que de ti venimos y de ti vamos y tú y yo somos y tú y yo queremos ser. Antes de venir, ha preparado este paraíso, esta tierra, el sol, con el aire, con el agua, con todas las cosas, para que nosotros podamos disfrutar de ella. Gracias por darnos la oportunidad de vivir en este mundo y hoy de encontrarnos, conocernos y compartir. Te suplicamos que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos ayude para que este compartir sea para la gloria tuya y la salvación nuestra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bien, decía hermano, pues la idea es compartir unas palabritas. Pido a los que no son creyentes, pues no tengan paciencia, queramos hacer, nosotros somos creyentes, ¿no? Pero de todas maneras somos todos humanos, somos personas y queremos hacer las cosas bien. Los creyentes y los no creyentes siempre queremos hacer las cosas de la mejor manera. Y como somos creyentes, yo quisiera tomar simplemente las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio una, como una lección, una lección de vida. La lección de vida está tomada del Evangelio de San Juan, de San Mateo, en el capítulo 25, del versículo 14 en adelante, que dice, Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Así mismo el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno, fue y cagó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquel siervo y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste. Sobraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a escondir tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabía que es ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, sabía, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dárselo al que tiene diez talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ahí el Señor nos da una lección. Para todos, sea quien sea. Que tenemos cualidades cada uno y que podemos desempeñarla o bien o mal. ¿Quién la desempeña bien? El que trabaja como tiene que trabajar, haciendo las cosas de la mejor manera, buscando prosperar. ¿Quién trabaja mal? Aquel que hace las cosas de mal manera. ¿Se acuerda cómo decía este? Él decía que sabía que era un exigente. Dice así. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Se está quejando. Se está lamentando. Incluso contra el Señor. Hombre duro. Que ciega donde no sembraste. En vez de estar agradecido porque le dio el talento y ponerlo a trabajar, se va en contra de su Señor. Y recoge donde no esparciste. Allá en mi tierra dice, es como los cochinos, van en carro y van chillando. Allá en carro y van chillando. Bueno, pues Dios nos da las, a nosotros nos da el talento, nos da las cualidades. Pero la persona que quiere prosperar, aprovecha la oportunidad y trabaja con la finalidad de prosperar. Y también, claro, de la confianza que le ha dado su Señor. En este caso Dios. Y también, en este caso, los que le dan la oportunidad de ustedes trabajar aquí en la empresa. En vez de aprovechar esa oportunidad de prosperar, hay quienes dicen, hago esto porque lo tengo que hacer. De la regañadienta, maldiciendo. Dice la Biblia, ese no prosperará. Y se le quitará lo que tiene, eso significa, va a la ruina. Y dice, y a ese siervo inútil y perezoso, tírenlo fuera. Es una lección de vida que Dios nos da. Y ustedes y yo tenemos dos alternativas. Trabajar con amor, con cariño, buscando la prosperidad, en este caso, de la empresa, es prosperidad de ustedes. Si la empresa prospera, ustedes prosperan. Y si ustedes hacen el trabajo con amor, eso trae bendición. Y si ustedes hacen el trabajo sin amor, eso trae entonces siervo inútil y perezoso, trae desgracia. Quítenle lo que creía tener y déselo al que más tiene. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que creía tener, se le quitará. Precisamente por el pesimismo, por la falta de entusiasmo, por la falta de ponerle cariño a las cosas que debería ponerle. Pues, yo estoy aquí humanamente por casualidad. Divinamente porque Dios quiere que yo esté aquí. Los que no creen en Dios, estoy por casualidad. Pero los que creemos en Dios, no estoy por casualidad. Estoy porque Dios ha querido que esté aquí. Y si usted está aquí hoy compartiendo conmigo, tampoco es por casualidad. Es porque Dios así lo ha querido. Y Dios simplemente hoy quiere afirmarles a ustedes, vale la pena trabajar con amor a través de este evangelio. Dios les está diciendo, cuando ustedes hacen las cosas bien hechas, vale la pena, van por buen camino. Dios les está diciendo, cuando ustedes buscan prosperar y hacen prosperar a quienes le dan su trabajito, ustedes van por buen camino, claro, unos prosperarán más. El que tenía cinco, encontró otros cinco. El que tenía dos, encontró otros dos. Pero vamos prosperando, vamos prosperando. De eso se trata. No todos van a prosperar al mismo tiempo igual. Pero si le ponemos cariño, vamos prosperando cada día más, cada día más. Y ya, entonces, la bendición de Dios se va acercando a nosotros y nos va ayudando en la vida cotidiana. Ahora bien, para nosotros hacer el trabajo con amor, tenemos sí que tener presente un ser superior a nosotros. Por quien vivimos y a quien servimos. Incluso si hay alguien que no cree en Dios, decirle, bueno, aunque no cree en Dios, se va a encontrar con él algún día. Eso no se va a esquivar, porque después de la muerte nadie le va a quitar la oportunidad de encontrarle con Dios. Y tendremos que saber que de él venimos, hace 100 años no existíamos, pero alguien nos creó y ese alguien nosotros llamamos Dios. Si usted dice, yo no creo en Dios, quiere decir que usted niega la existencia de ese ser que te dio la vida. Eso es el problema. Es como el que dice, yo no amo a mi mamá. Esa vieja, no la quiero ni ver. Amo a la vecina. Bueno, está bien. Pero su mamá le engendró y lo trajo a este mundo. Usted lo rechaza, bueno, ese problema es suyo. Pero su mamá no deja de existir y no deja de ser su mamá por eso. Igualmente, Dios. Les invito pues a que hoy, en esta oportunidad, ustedes miren cómo están trabajando por el bien de ustedes. Si buscan el bien de todos, entonces ustedes podrán tener éxito. Y si me permiten mostrar el ejemplo de Jesucristo, nuestro Señor, cuando nos dice cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que hacer las cosas, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, del versículo 12 en adelante, dice, Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Saben lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado a ustedes los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplos les he dado para que, como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. De cierto, de cierto, les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor del que lo envía. Si saben estas cosas, serán bienaventurados ustedes si así la hicieran. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje ya nos dice Jesús cómo tenemos que trabajar. En relación a los compañeros de trabajo, porque me imagino que ustedes son todos compañeros de trabajo. Y en relación a los compañeros de trabajo, Jesús nos pone un gran ejemplo. ¿Cómo tenemos que hacer? Y como él es el maestro, dice, yo el maestro y el señor, les he dado ejemplo. Pues si nos dio el ejemplo, tenemos que seguirlo. Y dice, serán felices y lo cumplen. ¿Cuál fue el ejemplo? Lavarse los pies los unos a los otros. Y él los lavó los pies. ¿Y qué significa lavarle los pies los unos a los otros? Significa estar presto para servirle al compañero que trabaja conmigo cuando lo necesita. Aún cuando sienta que por prestarle ese servicio, yo me estoy rebajando. Eso significa lavarle los pies. Lavarle los pies significa a veces tengo que humillarme, a veces tengo que aprender a perder, a veces tengo que aprender a callar, perdiendo también se gana. En el trabajo, con otras personas, siempre habrá roces. ¿Para que no haya roces? ¿Por qué chocan dos carros? Porque llegan tan cerquita, tan cerquita que hay roces y pum, ¿verdad? ¿Por qué chocan a veces los compañeros de trabajo? Porque están cerca, si estuvieran lejos, pues no chocarían. Pero es necesario que ustedes comprendan que en el trabajo habrá roces. Pero el Señor dice, el secreto está en lavarse los pies los unos a los otros. Esto significa estar presto en servir al otro, estar presto en ayudar al otro, prestarle un servicio, tenderle mi mano, preocuparme por él. Y dice Jesús, serán felices si así lo hacen. Y yo al Señor les he dado ejemplo. Entonces, pónganlo en práctica estas palabras del Señor. Y verán cómo la vida de ustedes será más dichosa y más feliz. Decía alguien, pasé toda la vida buscando que los demás se preocuparan por mí, para yo ser feliz. Y nunca fui feliz. Y un día tomé la decisión de preocuparme por el otro, buscando hacer feliz a esa persona y comencé a ser feliz. Ustedes y yo podemos pasar toda la vida preocupándome porque los demás me traten bien, los demás me entiendan, los demás me sirvan, los demás me ayuden, me atienden la mano cuando yo esté necesitado, para yo ser feliz. Y ahí no se será feliz. Pero cuando yo busco estar presto para atenderle la mano al otro, para escucharle, para comprenderlo, para incluso perdonarle cuando se equivoca, para callarme en la boca cuando veo que a lo mejor se levantó con el pie derecho o el pie izquierdo, yo no sé cómo era aquí. Y entonces anda como amargado o a la mujer no lo abrigó esa noche o el hombre, quién sabe, lo trató mal y entonces se paró con los remiendos al revés, dicen en mi tierra. Pues tenerle paciencia al otro y decir, bueno, hoy anda como mal, pues yo no lo voy a torear, no lo voy a entender, voy a alejarme un poquito o le voy a tener paciencia. De eso se trata. Y así todos trabajamos en común en la obra que Dios nos ha encomendado. El que no vive para servir, hay un lema, no sirve para vivir. Y eso es real. Y Jesús dice, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Y cuando nosotros seguimos ese ejemplo, otros nos seguirán. Sé en todas partes hay personas que son modelos, que son ejemplos, que tratan de hacer las cosas bien. A esa persona le digo, no desmayen. Sigan haciendo, unos abren camino, otros no seguirán. Y a los que todavía no tomen en cuenta estas palabras, hoy exactamente por eso estoy aquí, porque Dios ha querido que venga y le diga estas cositas para que usted reflexione y diga, yo puedo ser mejor, puedo servir a los demás, y ahí voy a encontrar mi felicidad, mi prosperidad, haciendo las cosas de la mejor manera.